INTRO Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4 Aquí estamos con el amigo Where Are You Being? Y con Leon Kennedy obnubilado por un montón de murciélagos que vuelan alrededor de su perfecta caballera Y supongo que el amigo Where Are You Being? Atrás está burlándose en su foro interno, claro está, de lo exagerado que es Leon con los murciélagos Pero bueno, sin más preámbulos, recarguemos nuestra arma Bueno gente, como decía, continuamos donde lo dejamos Al final del video anterior, caímos a este lugar, nos salvamos gracias a que presionamos los botones muy rápido Compramos algunas cosas ahí con el amigo Where Are You Being? Y ahora estamos acá como en las cañerías Y siento que la cámara está extremadamente cerca de Leon Kennedy, pero debe ser el lugar que es bastante cerrado Ya, debe haber algo por acá, por lo visto no hay nada más que eso ir por esta escalerita Vamos hacia allá, a ver si encontramos algo bonito detrás de la escalerita bonita O tal vez no, simplemente un río de caca Porque supongo que estamos como en las cañerías o algo así Nada por ningún lado También recordemos que Ashley ya la volvieron a raptar Así que nuevamente tendremos que ir a rescatarla Acá usé una matita roja Estas son las que, no, esas son las amarillas De todas formas, miren, tengo para ugradear mi vida Vamos a combinar la verde con todo lo que hay por acá Y eso es lo de usar el supositorio, excelente, ya saben por donde lo usa Leon Kennedy Por donde se usan los supositorios Y no sé qué pasó acá ¿Qué fue eso? Eso no me gustó nada ¿Ve que algo brillaba acá? Sí, sí, alcancé a ver que algo brillaba Y una espineada Ya, no me gustó mucho lo que... Esos ojitos raros Como rojitos Porque algo no estaba viendo Se dieron cuenta era obvio Porque era como rojo Era extraño O tal vez simplemente no pasó nada Y fue mi imaginación No lo sé ¿Ahora qué? ¿Debo seguir la flecha? Bueno, si la... Oh, crap I know, I know What? Está golpeando la puerta por la cual yo iba Ya... Molción de pistola Sí, siempre es bueno tener... Uy, primero de auxilio Esto no me gusta nada Algo feo se viene, gente Es el hueco de un ascensor Subir al ascensor Ay... Déjame adivinar Debo... Dar corriente al ascensor Y para ello debo... Meterme en los pasillos anteriores Donde... Había algo feo persiguiéndome Pero no hay nada por acá Porque sé que va a pasar algo muy feo Cuando vuelva a esa sala A este pasillo Bueno, gente, fue un gusto conocerlos Ay, 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 ay What, what? ¿Qué? No, no Voy a tener que jugar con... Con... Apretando los botones rápidamente Por favor, que no cambien Maus 1 ni Maus 2 Si no esto va a ser horrible No, esa música Ya, pero que me está persiguiendo una... Dudo que sea una cola gigante Crap, crap, crap Pero... Lo puedo atacar Lo puedo destruir Puedo hacer algo Gente, tengo mucho miedo Miedo... Cuidado, algo va a pasar Ay, ya, ok Se mantiene siempre Con... Click 1 y click 2 Ya Espero que no me cambie la regla del juego ahora Juego, por favor Juego, no me cambie la regla del juego Comprobar qué? LN2? Es un depósito de nitrógeno líquido Ya, eh... ¿Qué pinta esto acá? No sé, pero cuidado Ya, aquí va... Ya, bien, bien, sin problemas Es un generador ¿Activar la corriente? Sí El sensor vuelve a tener corriente ¿Ahora qué? ¿Debo correr suicidamente? No, porque se me cerraron las puertas ¿O qué? ¿Qué está pasando? No entiendo ¡Espero cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¿Debo esperar cuatro minutos a sobrevivir? ¿Con lo que sea que me esté sacando la cola en la cara? ¿Qué? ¿Comprobar? ¿Coger? Coger Oscopeturri ¿Ya? ¿Y? La zona debe estar clausurada por motivos de seguridad Espero que sea temporal ¿Sí? ¡No! ¡What! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! Pero es como un... Y me... Y salió justo detrás mío, gente Salió justo detrás mío ¿Qué es eso? Y no sé cómo escribe eso Ok, no escribe más Pero cuidado, cuidado, cuidado ¿Saben qué? Se me hace que los tanques de nitrógeno deben hacer algo Porque vimos varios en el camino Antes quiero curarme Full vida, por favor Es como una especie de alien Alien del octavo pasajero Bastante feo ¡Pero! ¡No! ¡Si lo esquive! ¡No! Ya, matita, matita ¿Ya está ahí? ¿Ya hizo algo? ¡Se cogeló! Ya, 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 ya Pero... vamos con... Ay, no tengo Vamos con este Tengo que... Tengo que... Eh... Hacer que... La escopeta se recargue Se está acercando demasiado a mí Y se abrió la puerta Ya, pero no sé qué va a pasar Cuando vuelva... ¡Lion de la escena! ¡Corre! ¡Ah! Matita Me queda la última matita Fuck, creo que... Desaproveché muchas cosas No... No, no... Creo que es hora de despedirse No, no... ¡Ay! Venía bajando de ahí ¡Corre! ¡Corre! ¿Puedo cerrar eso? Demasiado tarde, supongo Ya, ya, recargué Y muy rápido que recargué Pero recargué Esquiva... Ya... ¡No, no! ¡Dos veces! No, pero... No esperaba que tuviera que esquivar dos veces Yo dije Ah, esquive la primera Estoy listo No, no, el alien Tenía que salir y... Hacernos esquivar dos veces ¿Por qué? ¿Por qué sí? Solo porque sí, no solo por molestar Ya... ¿Dónde comenzamos la partida? ¿Dónde el juego guardó? ¿Dónde estoy exactamente? ¡Ah! Voy a tener que repetir todo esto ¡Ah! Ya, ok, 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 ok Ya, ya ¿Cómo cancel...? Sí, ya Entonces hay que hacer todo otra vez Vamos a darle... Ehm... Vida a la cosa O sea, vamos a activar el generador No voy a pausar ya que estamos acá No me cuesta... Dar dos pasos ¡Ay! No era acá Ok, ahora sí Pauso y despauso cuando llegue donde está Bueno, volvemos Ehm... Estoy... Muy herido, como pueden ver Y... Comprobé que... No solo es mouse 1 y mouse 2 Sino que también me obligan a presionar X y C Así que es muy al azar esto El punto es que... Ya... Estamos aquí listos y dispuestos a... Luchar contra nuestro amigo Pero quiero hacerlo con mucha vida Vamos a... Ehm... Tengo una matita Linda y muy bonita Ya... Ya, aquí va a caer Ya sabemos lo que hay que hacer No hay problema, no hay problema con esto Recargué la escopeta Ya, como pudieron ver La tengo aquí en la mano Full escopeturri Ya, esperemos que ataque A ver si puedo como... Esquivado, esquivado Ya, ven para acá Ven para acá Comanme, bro Comanme Bien, 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 bien Como que se anuló su ataque cuando... Active esto Pero antes de atacarlo, por supuesto Me voy a poner por acá ¿Se reventó? Veo como una cola botada ahí Pero... No lo veo bien ahí... Ahí, ahí, ahí Vean, supongo que se acabó el efecto Y debo correr Y se abrió la puerta Esa es una muy buena señal Ya, creo que salieron mucho mejor parados esta vez Que... La vea anterior Ven, ven aquí, ven aquí Comanme, bro Comanme, bro ¡Ay! Ya, no importa, no importa Tengo vida y me... No, 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 no Baja, baja, baja Te espero, te espero No sé qué le pasa al ojo Como está sacando rayos láser Ni idea, pero no importa Bien, 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 bien Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Esto va a ser eterno, ¿cierto? La carga Y... Es hora de correr Ya, eh... Creo que por acá había otro Se acuerdan en la puerta... En la habitación que no había nada Pero al final sí hay algo Que es un... Tanque de nitrógeno Aquí está, aquí está, aquí está Ya, ven acá, ven acá Ven acá Comanme, bro ¿Dónde salió? Ah... Ya, antes de cualquier cosa Me voy a curar Porque no sé qué va a pasar Ay, tengo el lance en el cir Pero no lo quiero malgastar en él Siento que le he pegado bastante Como para sobrevivir Vamos, ¿cuánto más va a sobrar, amigo? No puede ser eterno Ah, ahí no le doy nada Ah, ok Como que rebotó la bala Entendí perfectamente que No puedo hacer nada contra él Pero... ¿Cómo quieren que sobrevive...? Ay, no tengo nada Otra vez volví sin nada Miren, tengo... ¿Cuándo conseguí un revolver? No importa, no importa Eh, vamos con nuestra... ¡Ah! Ahí está Red Velvet Que es lo único que nos ayuda Creo que en el cuarto de la ascensora Había otro con nitrógeno No sé, no sé Me estoy quedando sin idea, gente Y estoy muy herido también Ya, 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 ya... ¡No, no, no! No, no sé Apreté un montón de botones Leon se quedó parado Y... Sobreviví... Está ahí, está ahí como si nada Aquí había un gel ¡Gel! ¡No, no, no me alcancé! Sí, sí alcancé ¡Gel! 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 ¡Ajajá! Un nuevo aire Regresa ahora el Leon Y aquí hay... Ven, ya, ven aquí, ven aquí Déjame, dina, lo desperdicie Ah, no, ahí está Ya, pero ¡achúntale! Ahí sí Ya, ok, medida extrema No, no, todavía no quiero utilizar La medida extrema con el lanzacohetes Siento que puedo destruirlo así como está ¡Bien! Se ha reventado en mil pedazos, literalmente ¡Pero estoy feliz de haberlo hecho! Miren, dejo algo acá Y se me fue a la pantalla negro ¡Ah, claro! Y el ascensor llega justo cuando destruye a nuestro amigo ¡Qué conveniente, ¿no? Ok, esa fue una pelea bastante épica contra... Alguien ¡Joya de la corona! ¿Consiguió una joya de la corona? ¿Para qué? No lo sé, pero conseguí una joya de la corona La cual supongo que... Tendré que vender Bien ¿Saben qué? Al fin de cuentas la batalla no estuvo tan complicada Era cosa de agarrarle el ritmo Y ver cómo destruirlo Y listo Y estar atento para presionar los botones de esquivar Está bien, está bien Estuvo buena la batalla Estuvo dificultad en quemar... ...el cabrón americano Salazar tuvo su oportunidad ¡Clauser! ¡Va a la chica! ¡Oh! Y, eh... Dispose de la espina mientras estás en él ¡Consiguálo! ¡Uuuu! Parece que se acerca una pelea humano contra humano Suponiendo que el tipo era humano Y no algo extraño Ah, ya... Supongo que también pasamos las 8 horas de juego ahora, ¿o no? Y... Fin del capítulo ¡Excelente! 8 horas 12 minutos de juego ¿Cómo avanzamos? Siento que, de todas formas, siga faltando mucho juego Ya... Eh... No puedo volver a... 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 No, no, no me voy a volver Solo porque... Sería una animación de nuevo Ya... ¡Miren! ¡Aquí está el amigo! ¿What are you doing? Amigo, what are you doing? ¡Welcome! ¿Tienes algo nuevo para mí? Tengo muchas cosas para ti Eh... La munición esta que nunca... Utilizo La voy a vender Eh... Tengo un par de joyas también, estoy seguro Ah, aquí está La espinella Vamos a vender 6 espinella Lágrima índigo 5 Excelente Ojo verde Ojo verde Ojo rojo Tengo un candil ¿Cuándo conseguí el candil? ¡Yo lo había vendido! Bueno, en algún momento cayó por ahí Ya, lo vamos a combinarle con el ojo verde y el ojo rojo La gema verde Vamos a vender la gema verde El brazalete de oro Ya también lo vamos a vender Sí Eh... El tablero Son tantas cosas raras que yo... Me da miedo Y no sé si las... Eh... Estaría haciendo algo estúpido vendiendo Vamos a vender el tablero Sí Miren, 103.000 pesetas Uh... La joya de la corona Esperemos... Corona con muescas A lo mejor las podemos mezclar Vamos a ver Eh... ¿Ya? ¿Qué puedo trucar? Oye, golpeé el micrófono Eh... ¿Algo útil para trucar? Me dijeron que comprar ese reflexo automático también Eh... 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 ¿Cuánto? 25.000... No, está bien Dejemos... Creo que está bien como está Y puedo comprar algo... Útil Va para el tesoro Ok... Solo por... Por gastar Pistola... No... La castigadora La Black Tail Arma antidisturbios ¿Ya? La escopeta es efectiva incluso desde largas distancias Ya, me está llamando la atención Striker Eh... Dotada de las ventajas de disparo en un área extensa Permite mayor candencia de tiro en una escopeta normal Ya... Me estoy tentando Pero no me acuerdo cuánto espacio tengo en mi disco duro A ver... Hay muchas cosas que podría comprar Pero... Primero que todo vamos a ver si puedo Combinar una que otra cosita Vamos a ver el tema del candil Combinar... Excelente, vieron como se combina Ustedes me dijeron que se podía hacer Y... Es efectivo Ok... Solo podía... Poner una gema de cada... Color, supongo Ya... ¿Puedo combinar la joya de la corona con la corona? ¡Sí! Y supongo que ahora aumentó el valor Chapas de botella... No sé para qué es eso... ¿Puedo combinarlo con algo? Con el perfume... Con esto... Ya... Con la corona... Nope... Ya... Vamos a vender la corona Es bastante probable que después encontremos otra joya de la corona y aumente el valor Pero ya... Está bien... Ya... Vamos, vamos, vamos... ¿Qué estás vendiendo? Ya... Y... Cantil, mariposa, verde, rojo Aumentó muy poco el valor Lo vamos a guardar por si encontremos más joyas Eh... Cojo... Mira, 25.000 ya no es malo Sí, esto es demasiado obvio que después vamos a encontrar más joyas pero... ¡Ah! ¡Qué maldad! He, 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 he... ¡Thank you! Ya... Eh... No, esperen, esperen, esperen Primero quiero comprar un arma nueva A ver... Me llamó la atención el rifle de semi-automático ¡El Stryker! Ah... Ah... El rifle de semi-automático también... Tiene más potencia... No sé... Me dijeron que compré el... El rifle de semi-automático Lo voy a comprar, ya... En algún... Momento por ahí Me dijeron que lo comprara, lo compraré Sí, tengo que hacer espacio... En mi... Maletín Bueno, luego de ordenar mi maletín Vamos a vender, por ejemplo, esta pistola grande Y encontrar en algún momento que no la ocupo Esta cosa... Aunque igual... La potencia que tiene... Ah... Cualquier cosa la compro otra vez Estoy feliz con mi red maletín Ya... Y... Con esto vamos a comprar la Stryker ¿Esa dije que voy a comprar? No, el rifle semi-automático Seis... Siete... Seis... Siete... Doce tiros Candencia... Ay, 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 ay... Bueno, creo que en el peor de los casos Podríamos... Eh... Ya... Si... Es una horrible idea La ven... Ustedes me dicen en los comentarios Y la vendo en el... Episodio que viene Y con esto puedo trucar también Puedo trucar la Stryker O sea... El rifle sea muy automático Y... ¿Qué hago con esto? Ah, no... Estoy hablando de estupidez Vamos a aumentar el nivel Ya... Creo que está bien La velocidad recarga Supongo que es muy lenta para recargar Y... La capacidad también Ya... Siento que quedé muy pobre Y malgaste mi dinero Pero... ¿Qué más da? Ya... Probemos el juguetito nuevo Es una estupidez Esto... Pero ya... Ah, crap Era con mira No, no, no me gusta con mira Esto es para lejos No para cerca ¿Y ahora qué hago? Debía haber guardado antes En caso de que tuviera que... Ya... No importa Tengo mi rifle y lo voy a aprovechar De haber comprado la Stryker No, 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 no Pero esperen, esperen, esperen Esperen... Tengo esto Entonces que... Entonces voy a vender el otro rifle Porque es una estupida tener dos rifles A larga distancia Miren, ¿dónde está el otro rifle? Aquí está Perfecto, ¿vieron? Ahora tengo un rifle bonito Y... ¿Cuánto espacio me quedo acá? No me quedo nada de espacio Todavía me estoy tentado con la Stryker Pero ya no me va a alcanzar Hasta una próxima compleja Así que sin más preámbulo, gente Continuemos nuestro camino ¿No? A ver, por acá tenemos el tiro de chapitas Por favor que alguien ponga en los comentarios Para qué sirve el ganar las chapitas Ahí Supongo que para nada útil Así que... Vamos a equipar la Red Velvet Ya... Entonces, vamos por un pasillo bastante estrecho Ah, son zombies Hace tiempo que no veíamos este tipo de espetos Me había acostumbrado ya a los mojes locos y decrépitos Y... ¿Sorpresa? No hay sorpresa ¿Sorpresa? Sí, creo que va a haber sorpresa Porque no muerto Perfecto Sí, ya los extrañaba estos amigos Ellos son viejos amigos No son nada más que eso A los cuales les vuela la cabeza Pero... Ustedes, gente, no le vuelen... Niños, no le vuelen la cabeza a sus amigos Eso es malo Ay... Eso no se ve bien Eh... Tuve como una mina ¿Qué es esto? Debí haber disparado de arriba Debí haber... Probado... Mi... Rifle... Pero no lo hice Me lancé el suicidio acá, pero no importa Yo los haré picadillos ustedes amigos Pero tranquilo, está bien, está bien Uy, se volvió el acueste Está bien, porque los extrañaba En serio, amigos campesinos Los extrañaba Meos ganado, creo que se llaman No sé Pero no me importa Soy feliz Au No importa, esa es su... Su... forma de recibirme Uy, le pegué en el aire Me sentí como en... Eh... The House of the Dead Cuando uno le pegaba los... Las... 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 Las haches que te lanzan en el aire Si no nada Pong Ya, no hay problema Todo está bien Me siento bien Compré un arma bonita Vendí otra ¿Dónde está el tipo de la dinamita? Eso no es bueno Aléjate 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 Vamos, le tiene que explotar la dinamita en la mano en algún momento Fuck, 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 fuck Vamos No, ah Ok, me voy Me voy de acá Uy, creo que les explotó la dinamita a ellos Ja ¿Me dejaron algo? Creo que sí Me dejaron cositas Punición Siempre hay que ir con todo el cargador Cargado Escucho la escopeta Y... Que hay acá Pesetas, ¿cierto? Sí, pesetas 2.800 pesetas No se me queda nada Que igual De todas formas igual es un cuarto bastante grande Escucho todavía los gruñidos de nuestros amigos Que nos quieren seguir recibiendo con alegría y con dicha Y con sinceridad Y con... No, encuentro otra palabra que rime con sinceridad No importa Si queremos igual Hola amigo ¿Te puedo acuchillar? Para ahorrar munición, tú sabes O sea, creo que tengo harta munición Pero nunca está de más Ser ahorrativo No me dejaste nada Y ahí quedan estos dos sujetos Que... Nunca está de más probar Nuestro... Bonito rifle Nuevo rifle, francotirador Y así me ahorro la... 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 La recarga y todo eso Miren, miren, qué bonito Au, lo había escuchado Pero lo había ignorado No sé de dónde sal... No, no, no ¿Dónde? Sí, me dijo detrás de mí Pero no creo que estaba... No estaba detrás de mí o sí No, 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 no Ay, 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 ay Se mató el mismo Sí, no son muy inteligentes estos sujetos Comprobar qué Las plagas que están sobre esta... ¿Las plagas? Que están sobre esta roca Parecen fosilizadas o momificadas Estos parásitos deben estar muertos Juan, no veo nada Ya, ¿y ahora qué? ¿Para dónde? Ah, es cierto que aquí había un botón Que yo ignoré absolutamente Una palanca en este caso Sí, claro, tiene la palanca Espero que esa vagaboneta no nos caiga en la cabeza, Leon Wow Pues eso no es peligroso Ya, ¿y? ¿Qué pasó? ¿Coger qué? Cambiamos a la Red Velvet en caso de que vengan más enemigos O sea, vienen más enemigos Los escuchamos todos Pero no sé dónde están Ah, mira, aquí hay una escalera Para volver a dónde estaba Pero... Algo se me está quedando No sé Creo que es el único que falta Ya, volvamos a la escopeta O sea, es esta cosa El rifle, el rifle de Turri ¿Listo? Sin problemas A ver Veamos No puedo pasar hacia allá ¿Qué? 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 ¿Dónde? 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 Lo escuché clarito Me asusté, pensé que estaba detrás mío Ya subo por ahí y debo presionar lo que está allá Supongo O sea, ya estuve por allá y no me di cuenta Adiós amigo, te vas a tener que perseguir hacia... ¿No sabes qué? ¿Sube en la escalera? Sí, no son muy inteligentes, pero los queremos igual. Ya, vamos con la red velvet y voy a presionar aquel botón mágico. A ver si nos activa el carrito de minas y viajar por ellas. Porque supongo que es lo que hay que hacer. Sin embargo, vine hacia acá y me metí atrás de esto y no hice nada. De ahí. Me hubiese gustado que me hubiesen dicho o mostrado qué hacer, dónde ir, porque me siento algo perdido en estos momentos. No, ya volvieron estos tipos. Ah, yo sí que no nos extrañaba. A ver, no tengo, ¿cierto? Sí, tengo, tengo, con cinco basta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No viene por detrás, ¿cierto? ¿Dónde? Necesito ver dónde viene exactamente. Escucho correr. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Son un mensaje de WhatsApp, amigos. Cuidado. No, no, no. Necesito con urgencia ver dónde está el amigo de... La... La... Motosierra. Malgasté todas las escopetas por estar viendo los mensajes de WhatsApp. Cuidado. Ya, no importa, no importa, no importa. Ahí estás. Bien, te vi, te vi, te vi. Y... ¿Qué tengo para ti? Tengo esto. Y... Necesito con urgencia para mí esto. Ya, entonces... Vamos a... Aquí está. Ya. Ven aquí, ven aquí, amigo. Ven acá. Ya, tienes dos, tienes dos. ¡Uy! Sé que sigues vivo. Sí, sé que están detrás de mí. No los maté. No los maté muy poco. ¡Uy! Todavía no, amigo de la motosierra. Todavía no. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Sí? ¡No! ¡En la cabecita! Creo que le di la cabecita. ¡Nope! Bien. Sí, creo que volví más duro. No, no, creo que ahora sí. Sí, excelente, excelente. Ya, ¿y tú? Ven aquí, ven aquí. Y un... ¡Patada, patada, patada! ¡Ay, ay! Leon, deja de bailar, por favor. Sé que estás vivo todavía. ¡Eh! Ahora sí, ya. Ya después de ese pequeño momento de tensión con el amigo de la motosierra, creo que estamos bien. ¿Dónde tengo que ir exactamente? ¿O tengo que volver a presionar esto? Ah, sí, ahí volví a bajar. No entiendo nada. Ya, ¿dónde está esto? ¿Está justo acá al lado mío o no? Eh, así es. ¡Dinamita! Ya. Por supuesto, algo debo dinamitar. El problema, el punto es... ¿Qué? ¿Esto tal vez? ¿No? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde debo dinamitar? Ah, ya. Todo... Sí, había que dinamitar esta roca porque... O sea, me imagino un montón... ¡Ay, corre, 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 corre! Me imagino un montón de formas de pasar por el lado de esa roca sin tener que dinamitarla. Pero, bueno, ya. El juego lo pedí así. Y ahora pasamos y somos felices rompiendo barriles. Ah, ahí sí. ¿Ya? Creo que estamos bien. Ah, abrí. ¡Ay, no! Esto se ve bastante feo. Esto parece... Un escenario perfecto para la pelea con un jefe. Esto no me gusta nada, gente. Esto no... ¡No! ¡No! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡No! Y volvió con un amigo. ¡What the fuck, juego! Y así como si nada se dieron cuenta... La lanzaron nomás. Fue como... Que le vaya bien. Ya. Cosas que hacer... Subirse acá lo más rápido posible. O sea, demasiado jefe. Demasiado jefe para un solo episodio de este juego. Ya, 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 ya. Por suerte te guardé a ti. Espero utilizarte bien. No, no, no. Estoy obligado a descolgarme, claro. Ya, hacia atrás. Apunta con maestría, por favor. Espera, ¿y utilizar? ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo abrirlo, cierto? Pero, ¿por qué? Leon, no. Ya, déjame imaginar. Eso, abre esto y voy a poder destruirlo. Pero, ¿por qué Leon... Me enoja. Me da rabia que... Presioné a utilizar. ¿Pero qué hizo? No. Agarró la palanca y se quedó mirando. Para ver qué sucedía. Tengo matita, no tengo nada. Esto va a ser muy corto. Ya, eso. Ya, descuélgate. Van a caminar hacia mí. Y espero que con esto abrile la compuerta. Ya. Bien, bien, bien. Era obvio. Era obvio. Ya, así no malgasto nada. Uno menos. Quedan... Uno. Debo cerrar la compuerta yo. Se cierra sola. Dime que se cierra sola, por favor, el juego. Supongo que no. No, no, no. Pero... What the fuck? Fuck. ¿Qué? Pero... 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 No esperaba eso. Yo creo que nadie lo esperaba, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, yo no. Bueno, muchos de ustedes ya conocen el juego, así que lo más seguro es que sí. Lo esperaban, pero yo no me lo esperaba. Fue absolutamente... Si es algo no esperado, puedo decir que fue inesperado. Ya. A menos ya sabemos cómo destruir a uno. Tenemos que esperar que se ponga feliz con este andamio. Y con Leon sobre él. Vamos, vengan a mí. Vengan a mí, vengan a mí. Coman a mí, bro. Y... Uy. Ya. Ahora, eh... Mantenemos eso. Y... Se baja. Ya. Uno menos. Ya. Y... ¿Qué? No, no puedo hacer nada. No. No puedo como volver a cerrarla. Al menos... De momento. Vamos a guardar un poco. No, sí. Sé que estás ahí, amigo. Sé que estás ahí molestando. No, 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 no. No me voy a acercar por nada el mundo al agujero. Pero le puedo dispararle a este. ¿Qué hizo? Pensé que me iba a lanzar algo. Por eso como que me asusté. Pero... Para eso sigo disparando. Se cerró. Ya. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Lo mismo, pero más barato. Uh. Vamos. Ya. Ven a molestar. Ven a molestar. Ven a hacer como que me quiero... Me tengo que bajar de acá y todo eso, por favor. No queda nada de munición. Ya. Y nos descolgamos. Ya. Ya. No importa. Tenemos mucha munición y sé que puedo destruirlo a punta de balazos. Ya. ¿Saben qué? Malgastemos esto de una vez por todas. Después de todo, si no, voy a dejármelo acá hasta el final del juego. Como suele pasar en muchos juegos. Fueyo. Fuego. No, 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 no. Está muy cerca. Hay que tomar un poquito de distancia contra el amigo. Destruimos a uno de los tuyos con esto. Lo volveré a hacer. Oh, crap. Miren la vida que me quedó. Y no tengo nada. Miren la can... Miren. Gente, no tengo... Miren la vida con la que quedó sin vida. Se volvió un zombie, Leon. Oh, crap. Qué horrible. Bueno, al menos ahora tengo espacio para comprar la Striker. Debe suponer algo que ya todos saben. Que las armas nuevas son la evolución de las anteriores. Por ende, de suponer que la Striker es como la evolución de la escopeta. Espero que alguien me confirme en los comentarios. Y voy a utilizar eso urgentemente. Porque una brisa de aire frío va a matar al Leon si no lo uso. Ah, ok. Estuve emocionante. Pero es hora de seguir y dejar atrás el pasado. Que eran estos dos amiguitos. Por favor. Que alguien me traiga una máquina de escribir con urgencia. Bien. Al menos se acabó la escena. No parece que... Hay un ruido raro y no sé... O al menos no parece que vayan a ver una... Ay, no. Esos bicharracos. A ver, ¿qué es esto? Ayer lo he escrito. Las dos luces iluminarán un nuevo sendero. Ya, déjame adivinar. Debo prender dos luces en algún lado para que se... Para que salga el camino. Leí por ahí que estos sujetos son más débiles volando. Porque con un tiro se van a piso. Creo. Creo. Eh, parecerá ser así. Bien, bien, bien. Estos me dan... Estos bicharracos me dan mucho... Estos cristalitos para el farol. Ya. Lo que no deja de ser que de todas formas estoy extrañando con urgencia una máquina de escribir. Dos caminos. No, 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 no lo vi muy cerca. Están, aquí. Están, acá, están, acá. Están, acá. Para abajo. No, no los veo. No los veo. No sé dónde están. Por favor, ábrete puerta. Ah, ya. Puertas que no se abren. Ay, qué hago acá, de estos cuartos. Mira, hay un espejo gigante ahí a la izquierda. Ay, no, voy a tener que meter a la cueva a estos sujetos. No. Uy. No esperaba esa patada. Además, usted pensé que había algo malo para Lyon. No, 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 no. No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Me estoy moviendo, pero... Qué lento, Lyon. Qué lento. Ya, patada. Y, por favor, vete a piso con esto. No. No, no, no. Patada. Ay, ya no sé cómo disparé ni nada, pero... Ya, 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 ya. Escucho muy cerca ese zumbido. No, no le di, no le di. No, corre, 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 corre. Miren, matita, matita. La presión de matita. Debía usarla inmediatamente, no importa. Aquí hay más matitas. Ojo verde, lo que esperaba. Escopeta y otra matita. A ver, voy a utilizar una. Ya que no tengo la amarilla para combinar. Bien, más ojos verdes. Vengan, vengan, miren. Ahora sí. No pueden pasar sin que yo los vea. Ya, bueno. A ver, qué es esto. Hay como agua abajo. Espero no electrocutarme. Buena luz. Falta otra. Ustedes saben. Dos luces para abrir un nuevo camino, sendero. O lo como quieran decirle. No tengo la menor idea dónde puede estar el otro lado. O sea, la otra cosa es. A ver, aquí tenemos algo. Tengo más punición de un arma que no tengo. Ahí hay un agujero. Lo vi, lo vi, lo vi. Creo que antes lo omití. Sí, lo vi aquí a la izquierda. ¿Puedo recargar esto? Sí, perfecto. No, 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 sujeto. Pero, ¿por qué apuntas ir al otro lado? ¿Por qué esta imbécil Leon? Ya, ya. Ahí sí. Corre, corre, corre. Escucha, escucha. Demasiados zumbios todavía. Debe estar aquí el otro. Ya, bien, bien, bien. Y más matita verde. Espectacular. Ya. Presiónalo rápido, por favor. Sí, por favor. Cúrsalo, por favor. Ya. Es tan fácil como presiona dos interruptores para prender la luz y que se abra el camino. Ya. Uuuuh. Ah, bueno, ya. Eso es una exageración. Pensé que se abría la puerta, pero no. Derechamente utilizó el poder de la luz para derretir la puerta. Increíble. Lo malo sí es que hay muchos de estos sujetos esperándome acá. Voy a ver si los puedo ignorar. No, 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 no. Me quedó algo de vida, me quedó algo de vida, me quedó algo de vida. A ver, ya. Vamos a combinar dos plantitas verdes para esto. Vamos a combinar esto nomás, ya. Usar. Ya. No, pero... A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy un poquito encerrado. Ya, uno menos. Un par menos, no sé cuántos menos, pero solo sal de acá, por favor, Leon. Bien, estoy consiguiendo muchos ojitos verdes. Aléjate, aléjate, pero... Adiós, adiós. No, los voy a ignorar rotundamente, no me importan, no me interesan estos sujetos. Adiós. Por favor, que se abra esta reja. Por favor, que se abra esta reja. Sí, por favor. Gracias por cursarlo. No, 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 no. Fuck. Y me van a perseguir estas cosas feas. Ya, se los mato todo acá y... Bienvenidos sean... Esto va a ser arriesgado, pero... Por favor, exploten. ¿Por qué no explotan? Ya. Creo que lo hice bien. ¿Sí? ¿Sí? Mejor de lo esperado. Sí, fue una masacre para ellos. Eso es bueno. ¿Vieron? ¿Vieron después de tanto molestar? Hay, hay, hay más, hay más, hay más. Debería correr. No quiero perder todos los ojitos que he conseguido. El problema es que... Ya, vamos, 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 vamos. Ya, supongo que ahora no me van a perseguir, ¿cierto? Ya, vamos a calcular bien este salto. Rápido, rápido, Leon. Ay, no, pero, 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 Leon. Salté, salté y Leon estúpidamente como que se agarra, se da vuelta, se prepara para saltar y se lanza. Imbécil, Leon. Oh, gente, mágicamente aparecía acá. Ya veía que tenía que repetir todo el tema de las luces y etcétera, etcétera. No he visto así, perdí algunos ojos. No, los de Leon, no los míos, sino que el tema del... De, de ustedes saben, los ojitos que conseguí de las bicharracos voladores. Lo veré luego. No me importa, simplemente quiero seguir. Y debería equipar un arma con munición. Pero no lo hago porque eso... Ah, sí, porque sí tengo munición. Tres balas, no es nada, pero mejor que nada, supongo. Ya, esto se está poniendo muy extremo para mi gusto. Ya, ¿cómo quieres que pase ahí? Juego, ¿cómo quieres que pase esa parte? Ah, miren, aquí hay una palanca. Y ya, el segundo no cae. Bien, ya sabemos lo que hay que hacer. Suponiendo, claro está, que de verdad no caiga. Ajá, ¿vieron? Ahí está, había que simplemente estar atento al medio ambiente. Y ahora, por favor, una máquina de escribir, por lo que más quieras juego. Una máquina de escribir, por favor. ¿Qué es esto? Insignia real. Supongo que se pone como en la corona y me voy subiendo hacia arriba. Bueno, y se termina el capítulo, por fin. Ya, guardemos inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cuánto ya llevamos jugando esto? Ocho horas cuarenta y tres. Wow, demasiado. Y no sé cuánto falta todavía. Y llegamos al aire libre. Como si nada así. Bueno gente, nos vemos hasta acá. Muchas gracias por ver otro capítulo de Resident Evil 4. Si les gustó el video, suscríbete al canal. Síganme en Twitter, agríganme a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Now we run in circles We will never be apart We'll be strange for them We will dance in the dark Tomorrow is a better day